Hoy subió un machín No sabe de verdad Pero pasa que esto no va a... No importa, pero es excelente Siéntate poncho No tienes por qué agarrarme a decir si no te vas a comer Esto es material de domingo de concierto Si fue la Marcela, si lo dice alguien a verlo Pero... Emanuel Ah, no, no lo tiraron Qué buen early show, ¿no? ¿Eh? A mí que me tire por donde quiera Yo no tengo cola que me pisen Héctor Que me tire por donde quiera Yo no tengo cola que me pisen Tú tienes cola que te pisen Tú tienes cola que te pisen Tú tienes cola que te pisen ¿Qué pasa? ¿De qué? ¿Verdad que no tenemos cola que nos pisen? Pues te lo están tomando en... Te lo están tomando en... Te lo están tomando en... Te lo están tomando en personal y te pisen, abuela Entienden El chiste es... No, es que no es todo personal Lo que pasa es que Ronald me dice Nos tiró muy... Nos tiró muy duro Dije, pues que te tire lo que quiera, güey No tienes cola que te pisen, ¿o sí? ¿Quién nos tiró duro? Carmen Digo que a mí no me preocupa No, no, tiraste tres afuera, no tiraste adentro Lo que me tiró se lo contesté Sí, aunque sea con la versión original Y si no al rato... Igual que tú, igual que yo Cuando uno tiene miedo no puede hablar No, tu vayas... Si verá algunos de inflexiones... No podemos, este... Varearle demasiado Porque hay una... Cierta regla Blackbeard Barba negra Elperata barba negra Pero vamos, vamos, ajá, vamos a proponer, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, si son cosas lineales, no hay un problema. Mmm, maquillano, eh. Sí, yo vivo. Maestro, ¿quieres una galleta? ¿Todo bien? Yo no voy a comer la misma. No, yo cuando mucho me echo media galleta. Bueno, puedes comerte la mitad de la media. Yo le ayudo, profe. No me preocupes. A ver, lo gacho. Yo le dije. Yo le ayudo. ¿Y ahora es que se quita en la mitad? No, 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 no. Tú ni te comé la tuya. No, no, él no se cae en la suya nunca. No le gusta la galleta. Lo más que te gusta la verdad es para decirte, mamá, te arreglo, te va a molestiar. Yo lo estoy comiendo. Termina, te comé la otra. Ey, hermano. Termina, te dice la otra y comé la otra. Esto se llama cesto de basura, maestro. Madre, boludo, tira todo afuera. ¡Ja, la gran! ¿Tampoco se trata de desperdiciar? ¿Se puede sacar un yogurt? ¿Mm? ¿Una break? ¡Ja, la gran! ¿Sabes cómo? Yo lo digo Así que mejor No le escucho más Para así no me agarro falso ¿No? Se apretó así con Sí, el cojín así lo apretó como si